Hoy voy a hablar por ti, bendita tierra, que fecundada por Dios para darle vida a todos tus hijos y materializados en plantas, animales y en hombres, nos regalaste la fortuna de evitar este planeta. Amigas y amigos de TED Guadalajara, el tema de hoy es un tema importante, es un tema de vida o muerte, es un tema que cada vez escuchamos más, que todos de alguna manera nos hemos acercado a él, que hemos vivenciado, pero que de alguna manera no hemos sabido o no hemos podido organizarnos para detener el deterioro ambiental que estamos viviendo. Quiero hablar sobre el cambio climático. Este es un nuevo continente, no sé si lo conocían ya, es una isla de plástico que está en el Pacífico, donde confluyen las corrientes marinas y que, aunque mucho del plástico que aventamos o llega al mar se regresa a las costas, una parte se va a estas islas, no es la única que hay actualmente en el océano flotando. Este plástico no puede biodegradarse, sino que el sol y el agua los va partiendo en pequeñas porciones, lo tragan los peces y algunos otros animales marinos y pues fallecen por esta circunstancia. Desde el lecho marino hasta la atmósfera y pasando por prácticamente toda la geografía terrestre, podemos percatarnos de lo que está sufriendo el planeta en cambios físicos y ambientales, que podríamos llamar bien de manera criminal. La voracidad con la que hemos degradado el ambiente, parte de que pensamos que los recursos son infinitos, de que los recursos no se van a agotar, la noticia es que estamos terminando con ellos. Y que del que no podamos ponernos de acuerdo para construir un muro de conciencia que nos permite evitar esta tragedia, no tendremos esperanza ni un futuro para nosotros ni para nuestros hijos. Este deterioro solo se ha sostenido por la industria petrolera. De hecho, en el pasado siglo XX, la humanidad ha consumido más energía que en todas las generaciones anteriores. Y lo hemos hecho a través del uso y abuso de los combustibles fósiles. Esta expedición de CO2 al ambiente está provocando el efecto invernadero y el calentamiento global. Este vorágine por acabar con nuestras vidas todos los días, corriendo de un lado a otro, de la escuela al trabajo, del trabajo del gimnasio, del gimnasio a la casa y este y esta frenesí por hacer y por tener, pues nos ha llevado a construir un sistema agro urbano industrial. La expansión de las metrópolis, la hegemonía del sistema industrial, la agricultura y la pesca intensiva y el exceso y el consumo masivo que solo deja al medio ambiente residuos que en su mayoría no son posibles de retomar por el ciclo natural, están llevando al colapso del equilibrio natural de la tierra. Mi propuesta es hacer un centro de investigación, docencia y promoción cultural a favor del medio ambiente. Este instituto serviría de foro de encuentro entre los diferentes sectores y entre las distintas disciplinas. Un diálogo permanente para buscar estrategias para aminorar el daño o para pensar en cómo nos vamos a aclimatar a este nuevo fenómeno mundial. Llegó la hora de preguntarnos y de hacer un alto en el camino y pensar de nuevo qué es el progreso, qué es la felicidad, qué es el éxito y qué nos lleva a los que vivimos en esta hermosa ciudad a correr desde la mañana hasta la noche para alcanzar un sueño que al final no nos deja en nada. Pensar que la felicidad es acumular bienes y riqueza es un mito, porque el que tiene un carro quiere dos y el que tiene dos quiere cuatro y el que quiere cuatro necesita una casa más grande o una cochera más grande. Entonces es ir en una carrera de espiral donde no vamos a terminar nunca de satisfacer nuestra ambición y nuestra codicia. Mi propuesta es busquemos nuevamente dentro de nosotros qué nos hace felices. Y pensemos en las personas que más amamos. Si pensamos en las personas que más amamos, tal vez algunos en sus hijos, en sus hermanos, en sus amigos, hoy les podemos regalar a ellos la oportunidad de seguir viviendo en este planeta. Termino mi plática solamente mencionando estas cuatro R's. Recuerda, reduce tu consumo. Reusa, antes de tirar algo, piensa en cómo lo puedes volver a utilizar. Y si ya lo tienes que desechar, piensa en la forma en cómo se va a reciclar. Gracias. Gracias. Gracias.